de los hermanos Gaucioni, era del interior Marcelo esta etapa del gráfico me hace acordar de una etapa de teleclic de hoy ¿qué te parece? el folclone de nuestra selección vean esto por favor del deporte en el recuerdo porque es increíble acá está el momento de los hermanos Nohuacioni, Gaucioni ¿qué tal amigos? esto es Deportes ¿qué es esto? no sé, parece un misil ¡de acuerdo! hoy me dieron a mí también bueno, con formaciones de equipos como siempre y también la llegada del país de jugadores gloriosos ¿verdad? del fútbol argentino Morfino, ¿cómo andan los quesos? muy bien, vidaña, esto es un placer ¿quién mejor para atacar? ¿quién mejor para defender? ¿y quién me la puso? ¿quién me la puso? ¿qué me la puso? eso yo no lo sé ¿quién me la puso? ¿quién me la puso? ¿qué me faltaba? la historia de los gauchos soy lo y Zenón Gauchoni las imágenes carajo año 1952 en imagen de los hermanos Gauchoni tomando mate al aire libre en su campo de chascomus ya está llena la pava con el agua del aljibe en la radio suenan los acordes de la música de Mochín Marafiotti y le da la bienvenida al cartero que llega en bicicleta hola, hola, ¿qué tal? mi nombre es Mauricio Macri y soy el nuevo cartero ¡epa! estamos invitados a un casamiento y nos invitan urgente a la gran ciudad ¡qué producción! las palicas ya están listas detrás de los sillones de paso vamos a conocer el monumental es aquí la coqueta capilla donde se realizará la ceremonia los invitados esperan ansiosos la llegada de los novios que lo harán con auto y ya están arribando los hermanos gauchones que lo hacen con Mateo con Miguel Mateo el desastre buenas y santas ¿no ha llegado la feliz pareja? de repente se hacen presentes los futuros cónsupes con la sonrisa dibujada en sus rostros y con la esperanza de que el futuro los encuentre ganadores ¿cuánto durará esta unión? millones de personas se lo preguntan son Chacho Álvarez y Raúl Alfonsín que pretenden ganar con este motivo enlace el voto popular mientras los gauchones se van para la cancha desde el cielo Irigoyen y Balvin lloran por el destino de su partido tarde florida para el espectáculo deportivo en las afueras del estadio el cineasta Oscar Camillón se encuentra rodando escenas de la guerra gaucha donde los gauchones fueron invitados a participar como extras pero accidentalmente dos jugadores de Argentina que entran al estadio se cruzan en la filmación y caen heridos es nuestra gran oportunidad para ponerse la camiseta y demostrar lo que sabemos total, ¿quién se va a avivar? hoy juegan Argentina y Perú y el gauchito del mundial es la mascota oficial pero la de Perú es un sospechoso japonesito con aspiraciones poliéticas los gauchones marcan al 7 como les pidió el técnico pero con las sierras que trajeron de su campo de Chascomús nos honra con su presencia el pacifista Martin Luther King quien vino en defensa del negro a la vie Martin Luther King junto a Martin Caradajean Ricky Martin Martín Pescador se podrá pasar Arthur Martin Martín Fierro y Techo un Fierro bueno, no te enojes no aguantas una joda, chico Ricky Martin dando el puntapié inicial el árbitro pita y las fans sin padre de la cancha balanzándose sobre él bueno, no todas sus fans son chicas me parece que hay un colado sí, sí es un trolo famoso de la televisión mejor dejemos los besos para otro momento la gran bonanza la experiencia con el lazo de Zenón Gauchoni le permite interceptar al adversario como si fuera un ternero listo al matadero brillante jugada del Chascomúseno la nobleza gaucha las costumbres camperas del mate y la cortesía del hombre del interior todo sirve en el momento de desconcertar al adversario ¿querés un amargo? cuidado el mate cuidado el mate te dije cuidado el mate lujosa jugada combinada de los hermanos gauchones la mepsicola payadora va con onda va con onda ahí va mepsicola y rock and roll tengo en mis venas pobre Zenón el ritmo y el bullicio de la gran ciudad indudablemente lo pone en Europa la gran ponedora la práctica de fútbol no le quitaba tiempo para alimentar a las aves de corral ahí viene acépte el boludo hola muchachos ¿quieren darle de comer a las ponedoras? acá están las ponedoras peligrosa jugada combinada en el segundo tiempo sembramece el trámite del partido con cada revencazo de los hermanos gauchones opa opa vamos vamos epa caminen y los jugadores peruanos nada podían hacer desde las autónicas intervenciones de nuestra elección llegamos que desperote por dios fueron las patadas de aquí para allá mientras tanto en la tribuna el general Videla sigue el partido junto al gauchito procesista hace algo Pantera con este resultado no llegamos anda a arreglar al arquero que si perdemos el pueblo no va a tener con qué distraerse y ahí sí que ganamos Quiroga Quiroga le tengo la boca seis necesito seis goles así me la gamba y que no se entren los jugadores argentinos que si no me maten y así llega el primero un tiro de esquina que el arquero no puede y la pelota que se pierde en la red el segundo pelota que logra dominar Quiroga pero increíblemente también termina en la red y el tercer mientras el arquero se ata los botines Soylo no tiene más que empujarlo para agrandar el marcador empate de Gabriela Sabatini y festeja con entusiasmo los goles Gabi Gabi mirá que golazos pero ella está muy entretenida charlando con Ricky Martin sobre su pasión con el tenis que franelera y el segundo es el cuarto gol con un certero cabezazo del arquero en contra el quinto vendrá de penal pero Epa lo atajó no Zoni qué fuerza traía esa pelota y el sexto es un mochorno el árbitro que encima estaba en offside cierra esta escandalosa jornada 6 a 0 bueno llegó el momento de contar la guita pero en ese momento un viento huracanado invade la cancha desparramando los billetes sobre el verde tapete del campo de juego plata plata dejen no la toquen es mía es mía dice Quiroga y el segundo sobreviene lo que todos suponemos qué es a ver si lo saben qué es bueno vengan conmigo que les voy a dar unas pistas a ver acérquense por acá empieza con H y termina con E ah bien una C por ahí a ver no esa no es M a ver otra E si la B va muy bien E K tombe si la de Banque total una sequería de Chofo Echornoso que involucra a jugadores árbitro Martín Fierro Videla Ricky Martin Luther King Martín Pescador Caradajean la fans de Ricky Techo Fierro y adivinen ya están llegando a la cancha la feliz pareja de Alfoncín y Chacho Álvarez y detrás de ellos el joven Macri que trae la carta de la FIFA que suspende a los gauchones de por vida para revisar todo tipo de prácticas deportivas en un costado Videla lo fajas líder de color mientras el gauchito pelea con Fujimori y el negro la vie del otro lado es acosado por el bailarín Trolo de Valeria muy lindo todo muy lindo todo pero a nosotros nos vamos y así los gauchones se retiran del fútbol ya que han encontrado un promisorio futuro como artista folclórico ese año después de la actuación de Charlie García Julio Marvin presenta en sociedad a Sinón y Soilo más tarde conocidos como los hermanos cuestas los hermanos gauchones epa parece que los Julio Marvin son los gauchones figuras tente fuerte la reposición muy bueno levanta destreza y despliegue también dominaban las boleadoras estos muchachos formidable que increíble bueno vamos a nombrarlos aunque ustedes ya todos los conocen Soilo y Sinón los gauchos fiesteros como los cordobeses bueno casos de controles positivos que dieron en antidópines allá al principio del siglo por fin tenemos el caso de Abel Pesamerca de Dúgadas de Pergamino le encontraron una planta de aloe vera un pobo de ratat tres fichas de Scrabble y un litro de talacastotín mirá mirá este mirá como anda mirá como empezó el laguita que hizo y va a volver al City Bank ahí está se solucionó el problema Jaime Aspiradora Yelmo de Colón de Santa Fe le encontraron un vaso de toddy fresquito dos rectas de escaléctric un rociador lleno de pato purific y un diafragma ahora sí informaciones de equipos Deportivo Alianza de Palermo 1879 en el arco Balmont línea de cuatro Catena Zapata Luigi y Bosca en el medio Linda Taja Linda Teje y Lindo Tajo no quiero no sé quién Calambula y aquí va a estar Clos Du Bolet muy bien vamos al otro la gran noche del deporte porque después vamos a la combadía aquí están Club Atlético de Defensores de Bahamas de General Pico 1492 el arco Chilaberga línea de cuatro Macasier Aronga Macel Pantana Foscuro y Vandés Macasier y Marenga Azor y Marquesa Foscasera acá se va acá se va acá se va acá se queda se me pica y arriba una línea de cuatro Leike Marce está buscando Baroncito con Paulita esto fue Deportes en el Recuerdo esto lo miramos atentamento